Y continuamos, compadre, de los corridos también que tenemos en el repertorio Venemos, venemos a complacerlos y a ganarnos el cariño de todos ustedes Claro que sí, todo ese bonito cariño nos lo llevamos para sonora, compadre Dice más o menos, el doble R, compadre Y dice más o menos Así En el retiro fue criado, ahí di mis primeros pasos Mi padre le batallaron y adelante me sacaron La escuela no fue mi rollo, ni me se la mecerario Nomás unas cuatro letras en mi pecho se quedaron Ni mi familia sabía que andaba en guerra, Ricardo Soy del cartel jalisciense para que estén enterados El señor Melchor es mi jefe, yo me encargo de cuidarlo Cuando se pone caliente los monstruos se ven pasar Ya se han rolado videos del equipo al que cargamos Y no los tenemos yo, quises porque los ocupamos Música Música No más chequeen los estados, los que tenemos al mar Hay en ambos palos que ordenen, aquel señor de los gallos Música Se sabe de diez mil gentes con el equipo al montado Ya saben con quién se meten, no quieren averiguarlo Música Aquí pudo cuatro letras, un jefe y sus hijos están anualdo Mi nombre está publicado, ya está en la lista del narco Ricardo Ruiz yo me llamo, soy doble remeltado Música Ya saben que del cartel, Jalisco soy brazo armado Música En un andal, mis muchachos, están muy bien entrenados Música Ahí quedamos doble R, doble R por acá ayudantes del rancho Continuamos con más temas, con más música 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 Gracias por ver el video.